Bueno, vamos ahora a hacer las soluciones de los ejercicios que dejé en el foro asignado para que hagan. Ok, entonces tenemos lo siguiente, encontrar las seis funciones trigonométricas. Nuestro primer ejemplo es que tangente es 2, tangente de Z es 2, y sabes que seno de Z es negativo. Ok, pues vamos a tratar de resolver con esa información las seis funciones trigonométricas. Obviamente ya tenemos, ya yo tengo cotangente porque es ejercicio de Codesa, así que seguimos con nuestra práctica. Tangente es 2 y seno es negativo, ok, o sea que tenemos la siguiente, vamos a volver al plano cartesiano de nuevo. Tangente es positiva y tangente es positiva en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, y seno en el cuadrante 1 es positivo y en el cuadrante 3 es negativo, o sea que estamos hablando que estamos en el cuadrante 3. Aquí es que estamos en el cuadrante 3. Y tangente se define como opuesto, que va a ser negativo 2, porque ambas son negativos, sobre adyacente que va a ser negativo 1. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser C cuadrado, va a ser negativo 2 al cuadrado, más negativo 1 al cuadrado, o sea que esto es 4, más 1, que es 5, o sea que C vale raíz de 5. O sea que aquí tenemos raíz de 5. Por lo tanto, si yo quiero coseno, es adyacente, negativo 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 5, racionalizamos, y esto es negativo raíz de 5 sobre 5. Tenemos seno, seno no es otra cosa que opuesto, sobre hipotenusa, es negativo 2 sobre raíz de 5, racionalizamos, negativo 2 raíz de 5 sobre 5. Automáticamente ya tenemos todas las debas, ¿verdad? Cotangente, ya usted sabe, que es un medio secante, usted sabe, use aquí para que no tenga que racionalizar dos veces, que es negativo raíz de 5, y para finalizar, José Cante, es negativo 2, negativo 5 entre, negativo, negativo raíz de 5 sobre 2. Ahí tiene las primeras 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado, ¿ok? Seguimos por ahí. Vamos a sacar esto de aquí, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad? Con el próximo ejercicio, que lo tenemos aquí. El próximo ejercicio decía, El próximo ejercicio decía, que tú sabías que secante, de X, era 4, y que seno, era positivo. Volvemos de nuevo. Tienes que, esto es lo mismo que decir que coseno de X es un cuarto. Tienes coseno positivo y seno positivo, y eso ocurre en el cuadrante 1, o sea que estás en el cuadrante 1. Como coseno es un cuarto, quiere decir que yacente es 1, hipotenusa es 4. Por lo tanto, vamos a sacar el lado B. B cuadrado, no es otra cosa que 4 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, o sea que esto es 16 menos 1, B vale raíz de 15. Ah, pues ya tengo todo, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero, ya tengo coseno, seno, seno es opuesto sobre hipotenusa. O sea, ahí automáticamente ya tienes cosecante, que es 4 sobre raíz de 15, racionaliza, 4 raíz de 15 sobre 15. Ya tengo seno, o sea, solamente me falta tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente, o sea que es raíz de 15. Por lo tanto, cotangente no es otra cosa que 1 sobre raíz de 15, racionaliza, raíz de 15 sobre 15. Ahí tienes ya el segundo ejercicio, este es el B. Ahí tienes las 6 funciones trigonométricas. Vamos a seguir por aquí con los ejercicios que habíamos enviado sobre usar las identidades fundamentales. Comenzó con el A, ¿verdad? El A dice que es cotangente de X sobre secante de X. Bueno, cambiamos como le enseñé todo entre seno y coseno. Esto sería coseno de X sobre seno de X. Secante es 1 sobre coseno. Cancelamos y esto nos da 1 sobre secante, que lo puedes expresar 1 sobre seno, perdón, no es ningún 1 sobre secante, me confundí con la N. 1 sobre seno, que simplemente es cosecante. Ya está. Cotangente es coseno sobre seno, 1 sobre secante es 1 sobre coseno. Cancela 1 sobre seno, que es cosecante. Pasamos al B. El B decía que 1 menos seno cuadrado de X sobre cosecante, cuadrado de X menos 1. Recordamos Pitágora, ¿verdad? Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es 1. Donde sale, ¿verdad? Que tienes 1 más cotangente al cuadrado de X, ¿verdad? Si tú divides aquí, si tú divides entre seno, ¿verdad? Tienes 1 entre seno, tienes cotangente al cuadrado. Se me quedó la T aquí, cotangente al cuadrado de X es igual a cosecante. Cuadrado de X. Ah, pues simplifica, ¿verdad? Y tienes que cotangente, cuadrado de X es cosecante, cuadrado de X menos 1. Ya lo habíamos dicho. Y la otra, ¿verdad? Que 1 más tangente al cuadrado es secante. Tienen que saberse eso de memoria. Ya yo las he marcado en varios videos. Si usted no se las sabe, no va a poder resolver nada. Por lo tanto, la de ajiva sabemos que es coseno cuadrado. La hemos usado un montón de veces. Y la de abajo, ¿verdad? Cosecante menos 1 es cotangente. Ah, bueno, pues entonces esto es coseno cuadrado de X sobre coseno cuadrado de X sobre seno cuadrado de X. Ah, pues esto es recíproco. O sea, que esto es otra cosa que coseno cuadrado de X por seno cuadrado de X sobre coseno cuadrado de X. Cancela y listo. Este resultado era seno cuadrado de X, ¿verdad? Seno cuadrado de X era todo eso. ¿Ok? Vamos a hacer los últimos que nos quedan y finalizar este video. Seguimos por aquí. El número C, ¿verdad? Era seno de beta por tangente de beta más coseno de beta. Pues nada. Seno de beta tangente es seno sobre coseno más coseno. Multiplicamos. Tienes seno cuadrado de beta sobre coseno más coseno. Sumas coseno de denominador común. Tienes seno cuadrado. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 sobre coseno de beta. El recíproco de coseno es secante. Ahí está. Tienen que, si no dominamos las definiciones, usted no va a poder hacer los ejercicios. Y de, tengo secante cuadrado de X menos 1 sobre secante, sobre secante de X menos 1. Este lo hemos hecho ya. Esto es una diferencia de cuadrado. Esto es secante de X menos 1 por secante de X más 1. Todo eso entre secante de X menos 1. Cancela y listo. Tienes que esto es secante de X más 1. Si diferencia de cuadrado va a aparecer muchísimo durante todo esto. Y para finalizar, este es el último. Le, tienes tangente a la 4 de X menos 2 tangente al cuadrado de X más 1. Podemos ver esto así, como si esto fuera tangente al cuadrado de X al cuadrado menos 2 tangente al cuadrado de X más 1. O sea que tengo U al cuadrado menos 2 U más 1. Ah, pero esto factoriza bien fácil. Esto factoriza tangente al cuadrado de X menos 1. Al cuadrado, porque si quieres lo podemos escribir aquí para que se vea. Tangente al cuadrado de X menos 1. Tangente al cuadrado por tangente al cuadrado. Tangente a la 4. Menos 1 y menos 1, menos 2. Menos por menos, más. ¿Ok? Y ahí tenemos ya la factorización. Porque la regla que tenemos es 1 más tangente al cuadrado de secante al cuadrado. O sea que tangente al cuadrado menos 1 no sabemos qué es. Y con esto acabamos este ejercicio. Que se debería escribir así como que tangente al cuadrado de X menos 1 al cuadrado. Repito, ¿verdad? Por si alguien quiere tener duda todavía. Nosotros tenemos esto. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado de X es 1. Si usted divide entre coseno, tiene tangente al cuadrado de X más 1 es igual a secante al cuadrado. Pero no es lo que tiene, porque tiene tangente al cuadrado menos 1. ¿Estamos? Así que esta factorización es la más simple al momento. Y con eso terminamos de explicar todos los ejercicios que habíamos asignado.